Al comienzo de la película, hace muchos años, en un bosque de Rusia, se muestra a unas mujeres de una tribu cazadora. Estas mujeres llevan ofrendas a los dioses del bosque, y junto con ellas va un chico llamado Iván. En el camino, Iván ve un pájaro y se detiene para observarlo. Le dice a su madre que ellas sigan y hagan la ofrenda, que él llegará en un momento. Su madre sigue avanzando con el resto de las mujeres, mientras Iván, al que le gusta dibujar, empieza a hacer un dibujo del hermoso pájaro. En este bosque también viven criaturas mágicas del mundo de las hadas. Parecen humanos, pero no lo son. Las mujeres de la tribu cazadora se detienen en un lugar del bosque y empiezan a dejar las ofrendas para los dioses. En ese momento, el rey del mundo de las hadas, Van Ragh, aparece ante ellas. Al verlo, las mujeres se asustan y empiezan a gritar. Al escuchar los gritos, Iván corre al lugar donde las mujeres estaban haciendo la ofrenda, pero no encuentra a su madre ni a ninguna de las otras mujeres. Pasan algunos años después de este incidente, e Iván crece y se convierte en un joven. Su hermano mayor, Junja, y su hermana muda, Lucy, lo llevan al bosque todos los días para enseñarle a cazar. Un día, en el bosque, Lucy le hace señas a Iván para que se concentre en el ciervo que está frente a ellos y que dispare una flecha mientras permanece oculto. Pero Iván es muy diferente de sus hermanos, no le gusta matar animales, así que intenta evitar la situación. Durante este momento, Iván ve a una chica del mundo de las hadas escondida detrás de un árbol y, por distraerse con la chica, se tropieza con su propio arco y cae al suelo. El ruido hace que el ciervo huya y la chica del mundo de las hadas también se esconde. Cuando el ciervo huye, su hermano Junja se enoja y le dice que no solo no pudo cazar, sino que también dejó escapar al ciervo. Siempre cometes algún error. Le diré a papá que, por tu culpa, hoy tampoco pudimos cazar. Lucy, por señas, intenta calmar a Junja, diciéndole que no se enfade con Iván, que poco a poco aprenderá. Junja responde, ¿hasta cuándo vas a seguir defendiendo a este cobarde? Al regresar a casa, Iván dibuja a la chica del mundo de las hadas que vio en el bosque. Cuando intenta guardar el dibujo en su baúl, encuentra un libro extraño. Iván abre el libro y ve que tiene ilustraciones de criaturas mágicas del mundo de las hadas, junto con información sobre ellas. Algo sorprendente ocurre mientras lee el libro. Una luz mágica empieza a entrar en él, lo que hace que se maree y se caiga. Durante este momento, aparece una marca mágica en su muñeca. Un rato después, su hermana llega y le hace señas para preguntarle qué está leyendo solo ahí. Iván le dice, este libro misterioso lo encontré aquí, en casa. Nunca lo había visto antes. Contiene información sobre todas las criaturas del mundo de las hadas. Lucy abre el libro, lo mira y por señas le dice que es una tontería. Luego lo lanza a un lado. En ese momento, su hermano mayor, Junja, entra, recoge el libro y al abrirlo ve una ilustración del rey Van Ragh del mundo de las hadas. Entonces le dice a Lucy, debo mostrarle este libro a papá. Puede tener información útil para él. En la siguiente escena, se muestra al padre de los tres, Ragn, que está matando a un hombre llamado Cosi con una lanza, diciéndole, no vuelvas a interferir en mis asuntos. Unha lleva el libro a su padre y le dice que lo encontró con Iván. Contiene información sobre criaturas mágicas del mundo de las hadas. Le explica. Ragn, que es cruel y codicioso, le pregunta a Iván de dónde sacó el libro. Iván le responde que no sabe cómo llegó a su baúl, pero cree que, a través de ese libro, podría encontrar a su madre, que desapareció en el bosque hace años. Su padre le dice, si estuviera viva ya habría regresado después de todos estos años. Van Ragh seguramente la mató. Iván le dice, este libro también dice que todas las criaturas del mundo de las hadas temen a la plata, la sal y la planta de Tassi, porque si entran en contacto con ellas, sus cuerpos se desintegran y se convierten en polvo dorado. Al escuchar esto, su padre, que es cruel y codicioso, se alegra mucho y les dice a sus hijos, ahora podemos acabar con estas criaturas mágicas. Desde hoy, las casaremos. Al escuchar a su padre, Iván se inquieta, ya que no quiere matar a seres inocentes sin motivo, pero tanto su hermano como su hermana son igual de crueles y despiadados que su padre. Así que hacen collares con monedas de plata y hojas de Tassi, y también preparan una mezcla de polvo de sal y hojas de Tassi. Al día siguiente, Iván va al bosque con su hermano y hermana para cazar criaturas del mundo de las hadas. Por casualidad, ven a una chica mágica. Lucy y sus dos hermanos se esconden y la observan. Mientras tanto, Iván revisa el libro y lee sobre la chica, descubriendo que es una princesa del linaje serpiente del mundo de las hadas. Lucy lanza un collar de ajo hacia la chica desde detrás de un arbusto. La chica, curiosa, recoge el collar, pero el olor del ajo hace que se maree. Los tres hermanos se presentan ante ella, y al verlos, la chica intenta huir. Ellos la persiguen, y durante la persecución, Junja lanza un lazo de piedra hacia sus pies, haciendo que caiga. Para salvarse, la chica se transforma en una serpiente, pero Lucy la atrapa, lo que la obliga a regresar a su forma humana. La llevan de vuelta a su casa, donde la chica les suplica que la dejen ir, diciéndoles, nunca le he hecho daño a nadie. Pero Ragn le responde, voy a vengar la muerte de mi esposa con tu gente. La chica serpiente les dice, nuestra gente nunca le hace daño a nadie, no sabemos qué le pasó a tu esposa. Sin embargo, el despiadado Ragn no la escucha y le ordena a Iván que le ponga el collar hecho de monedas de plata y hojas de tassi. Iván no quiere hacerlo, pero bajo la presión de su padre, finalmente coloca el collar en el cuello de la chica. En cuanto se lo pone, ella muere con gran dolor, y el codicioso Ragn recoge el polvo dorado en una bolsa. Le dice a Lucy, en unos días seremos los más ricos. Mientras tanto, Iván está cortando leña, muy triste por lo ocurrido. La imagen de la chica llorando sigue girando en su mente, y también siente mucho dolor por la marca que apareció en su muñeca. Por eso, decide ir a ver a una hechicera. La hechicera le dice, esta marca mágica parece provenir del mundo de las hadas. No tengo mucha información sobre ella, pero los síntomas y esta marca en tu cuerpo indican que no te queda mucho tiempo de vida. Pronto morirás, y no tengo una cura para esto, pero mis medicinas pueden reducir tu dolor. Iván bebe la medicina. A partir de entonces, todos los días, siguiendo las órdenes de su padre, Junja y Lucy matan a varias criaturas mágicas del mundo de las hadas, y recogen el polvo dorado de sus cuerpos en bolsas. Un día, Iván está sentado fuera de su casa, dibujando algo, cuando su malvado hermano Junja llega y le quita el libro. En ese momento, ven un dragón volando en el cielo. Junja abre rápidamente el libro y pasa las páginas hasta encontrar una ilustración del dragón. Entonces dice, este es un dragón del mundo de las hadas. Algo sorprendente sucede. Cuando arranca la página, el dragón se desintegra y se convierte en polvo dorado. En ese momento, su padre también llega. Junja le dice, papá, he descubierto algo nuevo. Este libro tiene un poder especial. Si arrancamos todas las páginas, todas las criaturas mágicas desaparecerán, como lo hizo el dragón hoy. Su padre le responde, si matamos a todas las criaturas mágicas de esta manera, ¿cómo obtendremos el oro? Tenemos que matarlas frente a nosotros, en un lugar donde podamos recoger el polvo dorado de sus cuerpos. El trabajador Cosi observa todo esto en secreto y parece saber algún misterio. Poco después, Lucy captura a otra chica del mundo de las hadas en el bosque. Es la misma chica hermosa que Iván vio una vez escondida detrás de los árboles. Lucy le dice a su padre y hermano, esta chica estaba vigilando nuestra casa. Ahora Ragn le dice a Lucy, mátenla también y conviértanla en polvo. Iván no quería que esto sucediera, por lo que le suplicó a su padre, hasta ahora has matado a tantas criaturas mágicas, pero por favor, deja ir a esta. Su padre se enfurece y le dice, ¿estás pidiendo que perdone a nuestro enemigo? Estas criaturas mataron a tu madre. Iván responde, nadie sabe qué pasó con mamá. ¿Qué pasa? No puedes matar a tantas personas inocentes, solo por sospechas. Esto enfurece aún más a su padre, quien dice, ¿estás del lado de los enemigos? Vete y haz tu trabajo. Durante la noche, Iván toma una antorcha y va a la habitación donde la chica estaba atada. Iván le pregunta quién es ella y por qué estaba observando su casa. La chica responde, mi nombre es Diva y soy la hija del rey Van Raj del mundo de las hadas. No estaba vigilando tu casa, sino a ti, porque sentí una magia extraña en ti. Al escuchar esto, Iván le muestra la marca en su muñeca. Diva dice, esta es la magia de nuestro mundo. Si un humano recibe magia, morirá en siete días. Iván responde, han pasado cinco días. ¿Eso significa que solo me quedan dos? Diva dice, sí, el libro que tienes es el más importante de nuestro mundo. ¿Dónde lo conseguiste? Iván contesta, no lo sé, simplemente apareció en mi casa. Diva dice, si me liberas, puedo ayudarte. Iván duda y pregunta, ¿por qué debería confiar en ti? Diva responde, porque dentro de dos días ya no estarás vivo para confiar en mí. Iván decide liberarla y pregunta cómo lo ayudará. Diva le dice que lo llevará al norte, a un misterioso bosque donde vive la diosa del bosque, quien podría ayudarle a eliminar la magia dentro de él. Iván libera a Diva y juntos se adentran en el bosque en dirección al norte. Por la mañana, Hunza le informa a su padre que Iván y la chica escaparon y que se llevaron el libro. Su padre le ordena a Hunza que vaya con su hermana y que los encuentren a toda costa. En ese momento, Vanraj aparece y le dice a Ragn, mi hija estaba bajo tu custodia, ya has matado a muchos de los nuestros, así que no sobrepases los límites. Ragn responde, mataste a mi esposa y ahora estamos vengándonos. Antes de que Vanraj pueda responder, Lucy le arroja un collar, intentando atacarlo, pero Vanraj desaparece y llega al bosque, donde ordena a los guardianes del bosque buscar a su hija Diva. En la siguiente escena, vemos a Iván y Diva avanzando por el camino del bosque, cuando de repente aparece un hombre oscuro que golpea a Iván con un bastón en el hombro, haciéndolo tambalearse. Diva lo detiene y le dice al hombre oscuro, está conmigo. Iván pregunta quién es y por qué lo atacó. Diva responde, es el guardián del límite del mundo de las hadas. Iván dice, todos ustedes son iguales. Diva lo niega y responde, tenemos reglas, no usamos nuestro poder para dañar a los humanos sin motivo alguno. Luego le dice al guardián, había un camino hacia la diosa del bosque por aquí, pero ya no lo veo, y el bosque también parece diferente. Necesito llevarlo a la diosa del bosque. El guardián contesta, cuando los familiares de este humano empezaron a cazar a los nuestros, levantamos un muro mágico invisible para protegernos, para que los humanos no pudieran llegar a esta parte del bosque. Pero, ¿por qué quieres llevarlo a nuestro territorio? Él y su familia son asesinos de nuestra gente. Diva dice, él no es como el resto de su familia, la diosa del bosque decidirá si debemos ayudarlo. Ante la insistencia de Diva, el guardián recita un conjuro y una pared invisible desaparece, revelando un bosque verde y mágico. Diva y Iván continúan su camino. En la siguiente escena, se muestra el mercado de la aldea de Ragn, donde los aldeanos lo reciben con admiración, creyendo que Ragn los está protegiendo al eliminar a las criaturas sobrenaturales. Ragn le pide a un herrero que le fabrique armas especiales, pero el herrero se niega, diciendo, no apoyaré tus malvados actos. Ragn responde, matar criaturas sobrenaturales no es un mal acto, lo hago por el bien de todos, esas criaturas son peligrosas. El herrero replica, nunca hubo enemistad entre esas criaturas y los humanos, nunca nos hicieron daño ni nosotros a ellos, hasta que tú empezaste a matarlos, convirtiéndolos en nuestros enemigos. Ahora, nuestras hijas y mujeres temen entrar en el bosque, todos sufrimos por tu error, nadie sabe lo que pasó con tu esposa. En la siguiente escena, Iván y Diva han entrado en el bosque de las hadas. Después de caminar un poco, Diva se detiene para hablar con dos niños de su mundo, mientras Iván avanza un poco más. De repente, dos jóvenes de aspecto mágico lo atrapan y le preguntan, ¿qué haces en nuestro mundo? Mataste a muchos de los nuestros, hoy pagarás por ello. Cuando están a punto de llevarse a Iván, Diva llega y les pide que lo suelten. Ellos la conocen y preguntan por qué trajo a un asesino. Diva dice, él no es como el resto de su familia, me liberó y vine a traerlo para que conozca a la diosa del bosque. Diva llama a la diosa y a los demás habitantes del bosque. Varios residentes aparecen detrás de los árboles y la diosa del bosque también se manifiesta, preguntando por qué Diva trajo a un miembro de la familia que mató a los suyos. Diva explica, él salvó mi vida, no sé cómo, pero el libro de nuestra gente llegó a él y ahora una magia lo está matando desde dentro, quiero que lo ayudes. La diosa responde, debería ser castigado por lo que hizo su familia, pero lo probaré en el círculo de poder para ver si cometió algún crimen en contra de los nuestros. Si lo hizo intencionadamente, morirá. Diva intenta detenerla, pero la diosa no cede y ordena a los jóvenes que lo lleven a la piedra de pruebas. Los seres del bosque rodean a Iván y la diosa comienza el ritual. Tras pasar por el proceso, Iván no sufre ningún daño, lo que sorprende a la diosa, quien dice, esta vez el libro lo ha elegido como el nuevo protector del mundo de las hadas. ¿Cómo es posible, siendo humano y parte de una familia que mató a los nuestros? Iván pregunta qué significa todo esto y la diosa dice, la magia que te fue otorgada no es ordinaria. El libro te eligió como el nuevo protector de nuestro mundo y la marca en tu mano lo confirma. Iván responde, no quiero esta magia, ni ser el protector del mundo de las hadas. La diosa le dice, no puedes escapar de esto, tienes dos opciones, aceptar la magia y convertirte en el protector, lo que te otorgará poderes y te hará inmortal, pero deberás dejar atrás tu vida anterior, tu familia y amigos. Tu única misión será proteger el mundo de las hadas y este libro. O, si decides no convertirte en el protector, morirás, porque solo te quedan dos días. Iván, desanimado, empieza a marcharse. Diva lo sigue y, en un prado, Iván le dice, mi viaje aquí ha sido en vano, deberías regresar. Diva responde, ¿por qué no aceptas la magia y te conviertes en el protector? Iván dice, no quiero ser como ustedes, secuestraron a mi madre. Diva asegura, créeme, tu madre no está con nosotros, pero hay otra forma de liberarte de la magia. Debemos encontrar a la diosa del destino y la diosa de la fortuna. Iván pregunta cómo pueden encontrarlas. Diva toma su colgante y llama a un amigo, pidiéndole su colgante para convocar a los guías que los llevarán hacia las diosas. Su amigo, por amistad, le entrega el colgante y le advierte, para llegar a las diosas tendrán que adormecer al guardián en la puerta y para eso necesitarán las lágrimas de una sirena. Dicho esto, el amigo se marcha. Diva toma ambos colgantes, los lanza al suelo y dos niños aparecen para guiarlos. Durante este viaje, Iván y Diva se enamoran. Juntos atraviesan caminos difíciles del bosque y del río hasta llegar al estanque de las sirenas, donde encuentran a dos sirenas sentadas. Las sirenas no lloran, solo les salen lágrimas cuando ríen. Para hacerlas reír, en el libro que tienes hay muchas cosas que podrían servir. Al escuchar esto, Iván le entrega el libro a Diva. Diva y los dos guías se dirigen hacia las sirenas. Diva empieza a leer un poema del libro, lo cual hace reír a las sirenas y finalmente derraman lágrimas. Los guías recogen esas lágrimas en un pequeño frasco. Luego le entregan el libro y el frasco a Iván, diciendo que esas lágrimas se han convertido en sal divina, pero que podrían poner en peligro la vida de Diva y de otras criaturas. Por lo tanto, deben ser cuidadosos. Tras esto, todos continúan su viaje y llegan a una montaña en el bosque. En la siguiente escena, vemos a Lucy y Junja buscando a su hermano y a Diva mientras deambulan por el bosque. El guardián de la frontera quitó la barrera invisible durante un tiempo, así que lograron entrar en la zona de los seres mágicos del bosque. En su camino, Lucy encuentra un mechón de pelo de Diva en el suelo. Además de las huellas de su hermano y la chica, siguen esas huellas para avanzar. Por otro lado, Iván y Diva avanzan junto a los guías a través de caminos peligrosos de la montaña y llegan a un campo de mostaza. Debido al cansancio, deciden detenerse para descansar. Mientras descansan, los guías juegan entre ellos, mientras que Iván y Diva expresan su amor el uno al otro. Diva crea una corona de flores de mostaza y la coloca sobre la cabeza de Iván. Cuando están a punto de besarse, Junja y Lucy los encuentran. Junja acusa a Iván de traidor y le dice, Con la hija de nuestro enemigo y con el libro, el padre de ella mató a nuestra madre. Iván responde que Diva no es una enemiga y Diva asegura que su padre nunca ha matado a ningún ser humano. Sin embargo, Junja no le cree y comienza a llevarse a Diva por la fuerza. Iván intenta detener a su hermano y Diva empuja a Lucy lejos usando sus poderes. Luego toma la mano de Iván y escapan hacia el bosque. En el bosque, se encuentran con el guardián del bosque, a quien el rey del bosque había enviado para encontrar a su hija. El guardián le ordena a Diva que deje a Iván y ataca a Iván. Durante el enfrentamiento, varios de los compañeros del guardián emergen del suelo y comienzan a rodear y atacar a Iván. Diva intenta ayudar, pero algunos guardias la capturan. En medio de la pelea, la magia empieza a fluir dentro de Iván, lo cual le permite luchar contra el guardián con más fuerza. Diva también se enfrenta a los demás guardias, aunque estos son numerosos. Junja y Lucy llegan al lugar y algunos guardias comienzan a luchar con ellos. Durante la batalla, el jefe de los guardias usa su bastón mágico para lanzar a Iván al suelo, dejándolo inconsciente. Del bolso de Iván cae el frasco con las lágrimas de las sirenas. Diva intenta despertar a Iván y Lucy encuentra el frasco. Al ver la sal divina, Lucy la lanza sobre los guardias. Para proteger a Diva, Iván se lanza sobre ella y la cubre, evitando que la sal la toque. La sal convierte en cenizas a todos los guardias excepto al jefe, que logra escapar. Aprovechando el momento, Junja ataca a Iván por la espalda e intenta llevarse a Diva junto a Lucy. Pero Diva usa sus poderes y los lanza al suelo, regresando al lado de Iván. Luego crea una barrera invisible que impide que Junja y Lucy se acerquen a ellos. Al día siguiente, Iván, Diva y los guías se sientan junto a un estanque. Iván le dice a Diva que esta situación es su responsabilidad y que no quiere que ella esté en peligro constantemente. Le pide que regrese a casa, pues él continuará el camino solo con los guías. Diva, aunque lo ama, acepta con tristeza y se marcha. Cuando Diva regresa al campo de mostaza para recoger la corona que había hecho, Junja y Lucy la capturan. Debido al ajo que usan, Diva queda incapacitada y no puede defenderse. Mientras tanto, sin saber nada de esto, Iván continúa su camino con los guías hacia el hogar de las diosas. Llegan a un campo verde donde los guías le dicen a Iván que allí está el camino secreto que lleva a las diosas de la suerte y la desgracia, custodiado por un enorme monstruo. Dos hermanos que también intentaban llegar hasta las diosas son convertidos en piedras por el monstruo. Los guías le sugieren a Iván que use las lágrimas de las sirenas. Iván lanza la sal a la nariz del monstruo y este cae dormido, permitiendo que un portal mágico se abra. Iván atraviesa el portal y llega ante las diosas. Les pide que lo liberen de su destino como guardián, pero la diosa de la suerte le dice que no puede hacer tal cosa. Mientras que la diosa de la desgracia le advierte que destruir el libro acabaría con todas las criaturas mágicas, lo cual iría en contra de las leyes de la naturaleza. Le dicen que todo depende de sus acciones y que conforme actúe, ellas tejerán los hilos de su destino. Iván pregunta qué debe hacer y por qué tiene que ver con todo esto. Las diosas le explican que el libro sostiene la existencia del mundo de las hadas y que, durante siglos, el libro elige a un guardián cuya labor es protegerlo y documentar a todas las criaturas mágicas. Si una página se daña, debe repararla y añadir nuevas páginas, pues la vida de las criaturas depende de ello. Le dicen que si acepta ser el guardián, se volverá inmortal, pero deberá abandonar su hogar y su familia para iniciar una nueva vida. La siguiente escena muestra a Diva atrapada por Hunga, Lucy y Regan. La han rodeado con monedas de plata y cuerdas mágicas para que no pueda escapar. En ese momento, las diosas envían a Iván al lugar. Iván le pide a su padre que libere a Diva, pero él lo llama traidor. Luego le ordena a Lucy que ponga el collar sobre Diva para matarla. En ese momento, el rey del bosque y el jefe de los guardias aparecen, queriendo rescatar a su hija, pero no pueden atravesar las cuerdas mágicas ni usar su magia dentro del círculo. Regan, el padre de Iván, les dice al rey del bosque y a sus guardias que conoce sus debilidades y que matará a Diva en venganza. Iván, desesperado por salvar a Diva, empuja a su padre, pero Hunga comienza a estrangularlo. El rey del bosque y los guardias, desde fuera del círculo, intentan romper la barrera, pero su magia no funciona. Hunga sigue apretando el cuello de Iván, y antes de que él pueda liberarse, Lucy coloca el collar sobre Diva, matándola. El rey del bosque e Iván gritan de dolor. El rey se marcha, amenazando con vengarse, mientras que Iván, desconsolado, decide convertirse en el guardián para revivir a Diva. Al convertirse en el guardián, Iván recita un hechizo del libro y devuelve a su padre a su infancia, diciéndole que espera que crezca siendo una mejor persona. Luego, regresa al bosque y encuentra la página del libro en la que había dibujado a Diva. En ese momento, aparece Koshi, quien le pide que escriba en el libro que él es un ser inmortal, prometiéndole a cambio decirle dónde está su madre. Koshi le revela a Iván que había robado el libro, pero no fue elegido como guardián, así que lo dejó en su poder. Ahora quiere que Iván lo haga inmortal. Iván se niega, pero Koshi lo amenaza con destruir las páginas del libro, lo cual acabaría con todas las criaturas mágicas. Arranca una página como muestra de sus intenciones. Iván, para salvar a su madre, cede y escribe que Koshi es un ser inmortal. Al hacerlo, Koshi se transforma. Luego le dice a Iván dónde está su madre y se marcha, prometiendo que se encontrarán de nuevo. Iván, consciente del peligro que representa Koshi, añade una línea al libro indicando que su vida está ligada a una aguja secreta. Si la aguja se rompe, Koshi morirá. Finalmente, Iván coloca la página con el dibujo de Diva en el libro y recita un hechizo, devolviéndola a la vida debido a su naturaleza mágica. Iván se siente feliz de tener a Diva de vuelta, y juntos se dirigen a buscar a la madre de Iván. Así termina la primera parte de esta historia de fantasía. ¡Gracias!